Los funcionarios del Hospital de Puerto Williams usan vehículos de la Gobernación y la Municipalidad para entregar atenciones a sus usuarios a domicilio y evitar así que salgan de las casas. Es una de las medidas que pueden adoptar en esa comunidad favorecida por su tamaño reducido. Es importante señalar que hasta el día de hoy nosotros en la comuna no tenemos ningún caso confirmado y no existe tampoco ningún caso sospechoso para COVID-19. También controlan a toda persona que ingrese o salga de Puerto Williams por vía aérea o marítima tomándoles la temperatura. Desde la Municipalidad proponen una medida más drástica para evitar la llegada de la enfermedad a la isla. Yo tengo la claridad que teniendo un solo contagio en Puerto Williams significa alrededor de 200 personas en cuarentena. Y por decirte lo máximo y lo más grave, las 2.900 personas en cuarentena. Y es por eso que nosotros le hemos pedido a la autoridad regional para que transmita a nivel nacional el cierre de la isla. La propuesta es que una vez hayan salido de la isla los turistas que aún permanecen allá, solo se permita el tráfico de carga para abastecer a la población.